Con la señora Arrúa, Rómula Arrúa, una señora de su casa, ama de casa, bonachona, buena madre de sus hijas, sale a caminar un día, la capta una cámara, llevaba un bolsito colgando, tenía una jubilación de ama de casa, no tenía que se le conozca a muchos amigos, no usaba Facebook, no estaba en las redes sociales, no sabemos qué pasó, dijo su marido, sus hijas, no sabemos qué pudo haberle ocurrido, yo no creo, no creo en Fabio Serpa, no creo en la adopción de marcianos a seres humanos, no creo que la tierra por naturaleza traiga a alguien si no existe un factor humano determinante que haga suceder algo, o la autodeterminación, o la autodeterminación, me voy por mis propios medios, no quiero estar aquí, me tomo mis tiempos, tomo una decisión lamentable, puedo estar bajo el dominio de otra persona, me dicen que no, me dicen que esto no puede suceder, pero, gracias Lobito, no, pero eso me lo dicen para la cámara, por supuesto, hay cosas que, como decimos todos, los pañitos sucios los lavamos en casa, pero me estás diciendo que no tenés explicación de qué puede haberle sucedido a ella, pero pasó algo a principios de años, que no sepamos, en esa casa, pasó algo en las últimas horas que pudo haber sido determinante para que esta señora tome una decisión de retirarse de su casa y no volver, esperemos que ella haya tomado una decisión y sea por sus propios motivos y ojalá pueda regresar sana y salva, pero hoy se cumple una semana, hay cosas que me llaman la atención entre las cosas que se llevó, se llevó, me dicen en todas las entrevistas que escuché, creo que acá hicieron dos o tres entrevistas, yo hice una también, se llevó la tarjeta SUBE, se llevó su tarjeta del banco, no hay extracciones bancarias, se llevó su celular, el celular no ha hecho llamadas, las llamadas hacia ese teléfono han rebotado en células fotovoltaicas de una antena en Santa Fe, pero no creen que esté en Santa Fe. Ahora, yo le decía a un investigador, si yo me voy a la costanera, por ejemplo, de acá de Paraná y llamo por teléfono al 101 o llamo al 911 y a veces me atienden en Santa Fe, me capta una antena de Santa Fe, digo por la zona, por el lugar, ¿no? zona ribereña, a ver, se llevó su celular, enumeremos, se llevó la tarjeta SUBE del colectivo, se llevó algo de dinero posiblemente, un bolsito, no se llevó elementos de aseo, se llevó sus documentos, se llevó sus documentos, se llevó algo más, se llevó algo más que me llamó la atención, poderosamente la atención, que esto no lo llevas, si no, te vas a quedar en otro lado, o si no pensás, voy a estar varias sobras, porque lo voy a necesitar, querés saber qué es, en un ratito te lo cuento, te cuento también qué pasó a principios de año y que no todo era dulce en el seno familiar. Es importante que se sepa, porque como decimos siempre, para apretar el grano y que salte el pus, y hay que hacerlo de raíz, si no, ¿qué piensa la policía? Hicieron un allanamiento, no, no una requisa, ni una inspección ocular, un allanamiento. Me decía la hija, sí, porque buscaban los elementos de ella, el cepillo de dientes y otras cosas. Por lo que yo leí, se llevaron unos pedazos de cuerda y un tapiz de la alfombra de la camioneta. Digo, me imagino, por si aparece por ahí algo atado con una cuerda, que no se te vaya a ocurrir deshacerte de la que quedó en casa. La policía investiga, surgen sus sospechas, enoja al entorno de la persona desaparecida. Pero nunca hay que dejar un cabo suelto. Por eso se hacen estas cosas, enojan a la familia. En un ratito volvemos sobre el tema. Te cuento qué es lo que se llevó, que llama la atención, y qué es lo que pasó también. Que hoy, finalmente me lo confiesa, no solamente su marido, sino una de las hijas. Puede ocurrir algo en relación con esto, pero algo más importante todavía. Tuvo una última llamada telefónica. Me dijeron que esta señora no tenía ninguna patología, no tenía ningún problema, no tenía nada. Estoy haciendo preguntas, ¿eh? No estoy afirmando, me estoy haciendo preguntas. ¿Quién la llamó por teléfono? ¿Quién le hizo esa última llamada por teléfono? Que fue determinante. Después de ahí, se fue. Su perfil, su personalidad, de acuerdo a lo que pude saber, difiere del que mostraría una mujer ocultando una vida paralela. ¿Qué quiero decir esto? Una mujer que llevaba una vida extramatrimonial. Todas esas cosas que han ocurrido, han sucedido, y después, bueno, termina todo en privado. Su esposo, Hugo Garéis, y su hija manifestaron no tener idea de lo que pasó, pero que algo le ocurrió, no se la tragó así nomás la tierra. Negaron patologías y problemáticas de salud o familiares. Pero Rómula asistía a una psicóloga. Este año, ¿tuvieron graves problemas maritales en el seno de la familia Garéis? Te voy adelantando. Negaron patología. Cuando digo negaron patología, digo negaron una enfermedad que le provoque Alzheimer, alguna pérdida de conocimiento, alguna amnesia, la ingesta con alguna medicación especial, que tuviera bajo observación por algún problema de salud. Aunque alguien por ahí me decía que le daba la impresión como que podía tener algunos ataques de pánico o como que se le podían notar algunos temores. Pero nadie me dijo que asistieron a psicóloga hasta que bueno, tirando, tirando de la soga me lo reconocieron off the record. ¿Por qué eso no se comenta públicamente? Por vergüenza, por temor, por no sé, no sé. Esto me decía Garéis. Nosotros ya no sabemos qué más hacer. Estamos, nosotros personalmente nos hemos movido muchísimo. no sé, no sabemos. Estamos desubicados, nadie tiene datos, nadie sabe nada. Estamos a la expectativa de que pase algo, que haya llamado, que haya algo. Nada pasa, nada nos informa. Se están haciendo, según la fiscal, se están haciendo todas las cosas muy bien, pero no aparece nada. Algo está faltando. llamó la atención que se hiciera un procedimiento dentro de la casa que no fue, a mi entender, podría haber sido una infección ocular, pero me decís que la cédula decía allanamiento. Allanamiento, sí. según lo que dicen las fiscales, algo de rutina que se hace para acotejar información en el momento que sea necesario, ADN, sobre todo, conseguir algunas pruebas para acotejar en el momento de que se llega a encontrar un cadáver, se llega a encontrar una persona desorientada, que no sepa quién es, poder comprobarse que sea mi mamá o no. Ahora, las preguntas básicas que se hacen en estos momentos y sin anestesia es si no hubo una patología, una depresión, un enajenamiento mental, si no hubo una discusión familiar, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una persona normal que se movía por sus medios, sin problemas. Una persona normal que se movía por sus propios medios, que puede haberle pasado después de salir de la casa algo que no sabemos. Nosotros tenemos la información hasta las 15.59 donde toma el colectivo y después no tenemos más nada. Me siento obligado a preguntarte la relación con ella, ¿había algún tipo de discusión, de enojo, de extrañar a algo, quizás que algo le haga clic en la cabeza de una persona y se busque retirar de la casa? No, para nada, no había problema, aparte ya se le con lo puesto, no lleva nada, no se lleva más más que el bolso de mano con documentación y las cosas personales de ellos. Otra cosa, ¿no? No es una persona, al menos Hugo, por ver la simple vista y por lo que me decís, ama de casa, madre de familia, que uno puede pensar en otras situaciones, con otra edad quizás, buscar rehacer una pareja en otro lado en otro lado y que... pero no da ese target, ¿no? No, 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 para nada, no manejaba redes sociales, no tenía grupo de amigos, era muy introvertida, muy abogada a su familia, no... ni siquiera el celular solamente para las llamadas, no sabía mandar mensajes, ni tenía WhatsApp, así que... no hay nada que haga pensar de que hubiera algo raro, nada. Y si la policía hoy da vueltas quizás en círculos de espiral, que es lo que generalmente se hace buscando una persona, buscando a alguien, tratando de seguir el protocolo, ¿qué es lo que le dice a ustedes su intuición, su... no sé, su idea de lo que puede haber ocurrido aquí? No tenemos la menor idea, pero la policía nos informa que están trabajando, que están trabajando, nosotros no vemos nada de allanamiento, no vemos nada de nada, no vemos los patrulleros normales como siempre, pero otra cosa alrededor de la casa, no sabemos nada de nada, no tenemos ni idea. ¿Que ella haya cobrado algún dinero, que lo haya comentado, que haya comentado que tenía que ir al banco? No. ¿No manejaba tampoco trámites? Lo único que hacía es cobrar con su tarjeta de jubilación y nada más. ¿Esa tarjeta la llevó encima? La llevaba encima, no han hecho movimiento de cuenta, no se ha hecho nada, está todo investigado. O sea, no podemos pensar en una abducción, no podemos pensar en que desaparece repentinamente, algo sucedió. algo sucedió. Algo sucedió. ¿Qué no sabemos? Me imagino que han caminado por el barrio, por la vecindad, por la ciudad, recorriendo en auto, los dividimos, de mañana a la tarde, colectivos. ¿Ella era usuaria de colectivos? Ella era usuaria de colectivos, sí. Hemos pegado carteles de distintas líneas por si alguien la veía, por si el chofer se lo recuerda, por si... Se han hecho muchas cosas. Nosotros como familia no hemos movido muchísimo. Nosotros estamos más interesados que la fiscal y que la policía han encontrado. No he sabido que hayan ido a buscar con perros que generalmente se utilizan para salir rastros. Fueron el día sábado, eso pasó el día jueves, el día jueves de la noche llovió y dicen que lavaron los rastros, llegaron hasta cierto punto y se perdió el perro, después nunca más fueron, llevaron el perro los otros días cuando se hizo el allanamiento para pasear porque no se sentaron. Ustedes escucharon todas las declaraciones. No se habla de patologías, no se habla de que estaba medicada ni bajo asistencia de algún profesional. ¿Por qué? La señora asistía a una psicóloga. A lo mejor son cosas que no se quieren decir públicamente, pero estamos asistiendo a los medios, tratemos de desmenuzar esta situación y yo quisiera apelar a la bondad de alguien que a lo mejor puede estar creyendo que puede estar haciendo un favor a la señora Rómula Arrúa dándole cobijo en su casa que dé a conocer esto a las autoridades. Y si Rómula Arrúa nos está viendo que lo haga. ¿Por qué digo esto? Dentro de una de las posibilidades y esto lo hablé off the record con los entrevistados con Hugo Garéis y con su hija llegué insistiendo, seguí insistiendo y... y la señora Rómula Arrúa tenía una psicóloga de cabecera y la señora Rómula tenía temores, miedos, 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 pánico, posibilidad de ataques de pánico. ¿Pasó algo en el seno de la familia que causara distanciamiento, problemas, tensión en la familia? Recién en la nota me decían pintamos que todo está bien, que era una familia normal, que era una señora introvertida, que no manejaba redes sociales. Pero a principios de año hubo una situación explosiva, detonante en el seno familiar, que tuvo que ver con una supuesta relación que Garéis en algún momento le habría ocultado quizá a Rómula Arrúa. Esto me lo contó el propio Garéis, lo admitió Garéis y forma parte de su situación privada, pero si esto tomó estado público yo creo que me puedo tomar el atrevimiento y le pido disculpas a Garéis y a su familia el atrevimiento de analizar esto de esta manera por si en algún caso Rómula Arrúa o algún allegado está escuchando y sabe dónde está. Digo para evitar pensar en situaciones trágicas, en situaciones a una semana ella tomaba medicación, sí tomaba medicación, pero tenía tanta medicación que no sabe si se llevó medicación como para algunos días, si no se llevó medicación adecuada. Ahora, usted va a salir, ¿no? Va a hacer un trámite corto, va a hacer un... va hasta el centro y vuelve, como solemos decir en los barrios. Lleva su teléfono, lleva la tarjeta de colectivo, lleva la tarjeta del banco por si necesita sacar dinero. Las mujeres llevan un bolsito donde llevan tantas cosas, he descubierto tantas cosas adentro de la cartera de una mujer. pero únicamente si vas a permanecer en algún otro lugar durante un tiempo que estimás que puede ser más que el normal, llevas ¿qué cosa? A ver, el cargador de batería de tu celular y esta señora, cosa que nunca sacaba el cargador de batería de su casa, siempre estaba allí ese cargador de batería del celular, esta vez enrolló el cablecito y se lo llevó. ¿Es una señal? Es una señal. A principios de este año, Garays se retiró por su propia voluntad de la casa porque habría existido una situación, una persona, una tercera persona en discordia que motivó un problema marital que lo llevó a que se fuera de su casa. Luego regresó. Estas dos personas, esa otra mujer y Rómula, ¿se conocen? Me dijeron que sí. ¿Pudo haber ocurrido algo? ¿Pudo haber exigido un detonante para que Rómula se fuera de su casa y le faltara la confianza como para tomar esa decisión? ¿Por qué digo esto? porque hubo una última llamada registrada en su teléfono. ¿De quién es esa llamada a la mañana previa a su decisión de salir de la casa y hasta hoy no ser encontrada? su psicóloga. La última llamada que figura en el teléfono de Rómula Rúa el día 25, jueves 25 de octubre de mil... de 2018 es de su psicóloga de cabecera que va a tener que ir a declarar ante la Fiscalía. Se romperá el secreto profesional